A lo largo de la historia, la falda ha sido una prenda utilizada tanto por mujeres como por hombres, y aunque hoy en día la asociamos más con la moda femenina, en sus orígenes no había tal distinción. Y claro, no puedo dejar de preguntarme, ¿cómo ha evolucionado la falda a lo largo de los siglos? ¿Cómo pasamos de usar faldas como prenda unisex a asociarla casi exclusivamente con las mujeres? Hola curiosos y curiosos de la historia, en mi vídeo anterior os hablé de la historia del traje masculino, pero hoy quiero invitarte a un viaje en el tiempo para descubrir la historia de la falda, desde sus comienzos en la prehistoria hasta su rol en la moda contemporánea. ¿Te vienes? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! Comencemos en la prehistoria, donde la falda, en su forma más básica, aparece por primera vez. Y ojo, no era una prenda exclusiva de las mujeres, no, no. En aquellos tiempos, los humanos buscaban cubrirse del frío y protegerse del entorno con lo que tuvieran a mano. Pieles de animales, hojas, fibras naturales, en fin, lo que pudieran encontrar. ¿Y qué es más práctico que una simple pieza de tela envuelta alrededor de la cintura? Pues bien, la falda, esta prenda que ha acompañado a la humanidad durante milenios, tiene uno de sus primeros ejemplos arqueológicos en la cultura de Vinca. La cultura de Vinca, que floreció entre el VI y el III milenio a.C., es una de las civilizaciones más antiguas de Europa. Ubicada a lo largo del Danubio, en lo que hoy es Serbia, Rumanía, Bulgaria y Macedonia, fue pionera en muchos aspectos de la vida prehistórica. Primero, su organización urbana. Sus habitantes construían casas de barro y madera con varias habitaciones, algo poco común en la época. Además, producían cerámica oscura, bellamente decorada. Y un dato fascinante es que los vincanos pueden haber sido los primeros en desarrollar una protoescritura, ya que han aparecido signos en su cerámica que aún hoy no se han descifrado. Además, aunque no pertenecían oficialmente a la edad del cobre, fueron de los primeros en trabajar este metal, extrayéndolo de minas con técnicas muy avanzadas para su tiempo. Pero, volviendo a la falda, resulta que en yacimientos arqueológicos de esta cultura de Vinca, también se han encontrado figurillas que representaban tanto humanos como animales. Y, oh sorpresa, estas figuras humanas llevaban faldas. Sí, sí, estas figurillas, con sus detalladas faldas, son una prueba de que las faldas no eran exclusivas de las mujeres de Vinca. Siendo estos ejemplos de los más antiguos que tenemos, donde las faldas eran un componente esencial del vestuario, tal vez para indicar estatus o cumplir con ciertos roles sociales o religiosos. Curioso, ¿verdad? Por otro lado, en la antigua Armenia, en el complejo de Cuevas de Areni I, se encontró una falda de paja que data de alrededor del 3.900 a.C. No es precisamente la prenda más elegante, pero en la prehistoria, lo práctico era lo importante. La Cueva de Areni I, situada cerca del río Arpa, ha revelado sorprendentes hallazgos arqueológicos desde el año 2008. Y es que, además de la falda, se encontraron un zapato de cuero de 5.500 años de antigüedad y una prensa de vino que pertenecen a la cultura de Curaraches. Esta cultura, que floreció al principio de la Edad del Bronce en el sur del Cáucaso, demuestra cómo esta región estaba mucho más avanzada de lo que podríamos imaginar para la época. Dirigidas por el arqueólogo Boris Kasparian, las excavaciones sacaron a la luz una bodega de ojo 6.100 años de antigüedad, completa con una prensa de vino, cubas de fermentación y cerámica. Alucina, ¿eh? Bueno, ahora saltemos a la antigüedad, donde la cosa empieza a ponerse más interesante. En Mesopotamia, los hombres vestían una falda llamada Kaunace, o también Perside o Kaunakes, que en principio estaba hecha de piel de obesa, pero luego se fabricó con lana, una prenda que era un símbolo de estatus social, especialmente si tenía muchos adornos. Y en el Antiguo Egipto, la falda también era una prenda común para mujeres y hombres, se llamaba Chenti o Chendit, y consistía en una pieza de lino que se envolvía alrededor de la cintura. Los faraones y la nobleza solían llevar versiones más elaboradas y plisadas, mientras que los trabajadores usaban faldas mucho más simples y funcionales. Pero no solo los sumerios, acadios o egipcios llevaban faldas. Los griegos y los romanos también adoptaron el uso de las faldas, tanto de cintura como, sobre todo, en forma de túnicas, unas prendas que eran increíblemente cómodas y adaptadas al clima mediterráneo. Los hombres solían llevar túnicas más cortas, mientras que las mujeres preferían versiones largas que llegaban hasta los tobillos. Y en Asia, encontramos ejemplos fascinantes de vestimenta similar. En Japón, por ejemplo, los hombres vestían un tipo de falda pantalón llamada hakama, que era parte del atuendo tradicional de los samuráis, y sigue siendo utilizada en ocasiones formales. Y en la antigua China, el Hanfu, es uno de los trajes más antiguos de esa cultura, ya que comenzó a utilizarse durante la dinastía Han alrededor del siglo III a.C. ¿Y qué lo hace especial? Pues que no solo era una prenda femenina, sino que también los hombres lo usaban. Y lo interesante es que el Hanfu sirvió como inspiración para otros trajes emblemáticos de Asia, como el kimono japonés. Pero la cosa no acaba ahí. Otro traje popular en la historia de la moda china fue el pienfu, una prenda ceremonial que se usaba durante la dinastía Han. Este conjunto constaba de una túnica que llegaba hasta las rodillas y una falda o pantalón largo hasta los tobillos. Y durante el califato Abasí, en el siglo VIII, las túnicas largas como la lalabella en Egipto o el tobe en Arabia Saudita, se convirtieron en prendas esenciales. Estas túnicas, que hoy en día siguen usándose, se caracterizan por su longitud y suelta caída, que cubren buena parte del cuerpo, ofreciendo comodidad y modestia. Y si nos vamos a la América precolombina, los mayas, aztecas y también los incas, tenían un lugar especial para las faldas en su vestimenta tanto diaria como ceremonial. Por ejemplo, en la sociedad maya, los agricultores pertenecientes a la clase baja llevaban ropa bastante sencilla. Los hombres solían usar un taparrabos conocido como patí, que, aunque básico, a veces se decoraba con coloridos bordados que les daban un toque personal. Y las mujeres vestían huipines, unas túnicas sueltas y ligeras, que eran ideales para el clima cálido de la región. Por otro lado, las mujeres de alto rango vestían mantos largos de lana, adornados con plumas y joyas. En la cultura azteca, tanto hombres como mujeres también llevaban faldas, como parte de sus atuendos religiosos y ceremoniales. Los hombres usaban el maxtrao, una especie de taparrabos, mientras que las mujeres vestían el cuetil, una falda larga que demostraba su estatus y devoción. Y bueno, nos vamos ahora a la Edad Media. Un periodo superinteresante para la moda y, por supuesto, la falda no podía quedar fuera de escena. En esta época, tanto hombres como mujeres continuaban usando faldas, pero se diferenciaban por género, de manera similar a romanos y griegos. Los hombres solían llevar túnicas cortas que llegaban más o menos hasta las rodillas, mientras que las mujeres lucían faldas largas que les cubrían hasta los tobillos. Eso sí, había hombres que también llevaban faldas largas. Pero no te imagines algo elegante ni de alta costura, no, no. Estas faldas eran muy funcionales para el trabajo diario. Ya sea en la agricultura, en la pesca o en cualquier otro oficio, las faldas ofrecían comodidad y libertad de movimiento. Y lo más curioso es que incluso formaban parte del uniforme militar. Así es, los soldados medievales llevaban faldas porque les permitían moverse con agilidad en plena batalla. Nada mal, ¿eh? Además, hasta los caballeros con sus pesadas armaduras tenían su propia versión de falda. Llevaban una especie de faldilla de metal debajo de la coraza, que les servía para cubrir las correas que sujetaban las partes inferiores de la armadura. Y por el lado femenino, las mujeres nobles no se quedaban atrás. Llevaban faldas confeccionadas con telas súper costosas y elaboradas. Un verdadero lujo, aunque como siempre, el estatus social marcaba las diferencias. Ya que las mujeres de clases bajas usaban faldas mucho más sencillas, sin tanto adorno, pero igualmente cómodas y versátiles. Y ojo que en esta época también surge el famoso kill en Escocia. Esa icónica falda masculina que sigue siendo un símbolo de identidad cultural hasta nuestros días. Y si saltamos al continente africano, vemos que muchas sociedades tribales, como los masáis de Kenia y Tanzania, usaban y aún usa el shuká. Un manto largo que se ata de manera similar a una falda. Esta prenda sigue siendo un símbolo cultural de gran importancia. Y por último, en pleno auge del imperio otomano, allá por el siglo XV, los hombres vestían con túnicas largas, que no solo les daba frescura, sino que también los distinguían como parte de la comunidad musulmana, siguiendo el código de vestimenta que dicta el islam. Una tradición que aún perdura hasta el día de hoy. Y llegamos al renacimiento y al barroco, dos periodos en los que la moda se volvió una verdadera obra de arte. Durante el renacimiento, la falda femenina se volvió cada vez más voluminosa, ayudada por el uso de miriñaques y estructuras de aro. Y aunque en este momento los hombres ya comenzaban a llevar prendas más ajustadas y menos extravagantes, como mencioné en el vídeo sobre el traje masculino, las mujeres iban en dirección contraria. Más volumen, más adornos y más lujo. Durante el barroco, las faldas masculinas empezaron a desaparecer en Europa, especialmente entre las clases altas. Eso sí, en la corte de Louis XIV en Francia, los hombres todavía usaban faldas en combinación con tacones y pelucas. Sin embargo, con la llegada de la Revolución Francesa, los pantalones reemplazaron las faldas para los hombres, marcando el inicio de lo que se conoce como la gran renuncia masculina. Este fenómeno, que ya exploramos en el vídeo sobre el traje masculino, fue un punto de inflexión donde los hombres abandonaron las prendas más ornamentadas y adoptaron la vestimenta sobria que asociamos con el traje moderno. Mientras tanto, en Asia, especialmente en China y Japón, las faldas seguían siendo parte esencial de la vestimenta tanto para hombres como para mujeres. En China, los emperadores y nobles continuaban usando túnicas largas, muchas veces abiertas en la parte inferior similares a las faldas. Y en Japón, los samuráis seguían utilizando la hakama, mientras que las mujeres japonesas adoptaban estilos de faldas más ajustadas y coloridas, como el furisode durante el periodo Edo. Y como os decía, durante el periodo barroco, las faldas femeninas alcanzaron su máxima exageración. Los miriñakes, esas estructuras que daban volumen a las faldas, se volvieron tan grandes que algunas mujeres tenían dificultades para moverse. Pero esto no era solo una cuestión de moda, sino también de estatus. Si llevabas una falda tan amplia que necesitabas ayuda para moverte, era evidente que no tenías que preocuparte por hacer trabajos físicos. En resumen, cuanto más grande era tu falda, más alto era tu estatus social. Y a lo largo del siglo XIX, las faldas siguieron cambiando de forma y tamaño. Al principio del siglo, las mujeres llevaban faldas anchas con polisones, que son estructuras o armazones que se utilizaban debajo de las faldas para darles más volumen y resaltar la parte trasera del vestido. Su función principal era crear una silueta más exagerada, haciendo que la falda sobresaliera hacia atrás. Estaban hechos de materiales como malla, crinolina o aros de acero, y se colocaban a la altura de la cintura o las caderas. El polisón se convirtió en un elemento clave de la moda victoriana, y aunque hoy en día ya no se usan de manera cotidiana, marcaron una época donde las formas exageradas eran sinónimo de elegancia y estilo. Pero en el siglo XIX las cosas empezaron a cambiar. La revolución industrial trajo consigo una serie de transformaciones sociales que también afectaron a la moda. Durante este periodo, la falda continuó siendo una prenda clave en la moda femenina, pero la comodidad empezó a ganar bastante terreno. Y fue en esta época cuando las sufragistas y otras activistas por los derechos de la mujer empezaron a cuestionar las normas de vestimenta restrictivas. Y una mujer dejó huella en la historia de la moda y el feminismo, Elizabeth Smith Miller. ¿Quién era esta mujer? Pues fue una de las defensoras más activas de la llamada reforma de la vestimenta en la época victoriana. Y fue la primera en atreverse a usar lo que luego se conoció como bloomers. Unos pantalones turcos acompañados de una falda hasta la rodilla. Toda una revolución. Y la prenda fue tan llamativa que la prensa de la época no dejó de hablar de ella. Su amiga Amelia Bloomer, que editaba el periódico The Lily, se encargó de popularizarlos. Y por eso, aunque Elizabeth los inventó, acabó siendo conocidos como bloomers. Y es que, hacia el final del siglo XIX, las faldas se estrecharon y empezaron a adoptar formas más simples. Y como ya mencioné en mi vídeo del traje, los hombres en esa época ya llevaban trajes mucho más simples y funcionales. Eso sí, mientras Europa vivía una transformación radical en la moda, con la falda quedándose como prenda exclusivamente femenina, en otros continentes las faldas seguían siendo unisex. En América, los pueblos indígenas como los navajos y sioux usaban faldas como parte de su vestimenta tradicional. En África, tribus como los zulú seguían usando faldas y mantos para ceremonias importantes. Una tradición que continúa hasta hoy. En Asia también pasaba lo mismo con sus túnicas. Y en otras zonas como Hawái y las Islas del Pacífico, los hombres continuaban usando el sarong, una falda envolvente que ha sido parte de su cultura durante siglos. Esta prenda, además de ser cómoda para climas cálidos, tiene un fuerte significado cultural. Y llegamos al siglo XX. Un momento de grandes cambios en todos los aspectos de la vida. Y la moda no fue una excepción. A principios de siglo, las mujeres todavía llevaban faldas largas, pero tras la Primera Guerra Mundial, las cosas cambiaron radicalmente. Con más mujeres entrando en la fuerza laboral, la moda comenzó a adaptarse a la vida moderna. Las faldas se acortaron y se volvieron más funcionales. Además, en esa época, una de las diseñadoras más reconocidas de la historia entra en acción, Coco Chanel. Con su filosofía de la sencillez es la clave de la elegancia, Chanel introdujo pantalones de tweed en su línea de ropa, ofreciendo a las mujeres de clase alta una alternativa a los corsés y las faldas largas. Y así, los pantalones se convirtieron en un icono de su marca, y no solo para las mujeres ricas y famosas, sino para todas las mujeres que querían sentirse cómodas y elegantes. Y eso fue un gran paso para la moda femenina. Además, durante los felices años 20, la moda femenina experimentó una revolución. Las flappers, jóvenes que rechazaban las normas sociales tradicionales, popularizaron la minifalda, una prenda que simbolizaba la libertad y la modernidad. Pero fue en los años 60, con diseñadoras como Mary Kwan, cuando la minifalda alcanzó su máximo apogeo. Esta prenda se convirtió en un símbolo de la revolución sexual y del empoderamiento femenino. Y es que en esta segunda mitad del siglo XX, la moda se volvió mucho más variada. Mientras algunas mujeres adoptaban las minifaldas, otras optaban por faldas largas o pantalones. Una prenda que ganó muchísima más popularidad entre las mujeres. Y finalmente llegamos al siglo XXI, donde la falda sigue asociándose a la moda femenina sobre todo en Occidente. Pero, ojo, en la moda contemporánea, tanto hombres como mujeres están rompiendo las barreras de género. Y cada vez es más común ver a hombres llevando faldas en las pasarelas y en la moda diaria. Diseñadores como Jean Paul Gaultier y Marc Jacobs han contribuido a este resurgimiento de la falda en la moda masculina. Y hoy en día, la falda sigue siendo una prenda clave en el armario de muchas personas. Y su evolución a lo largo del tiempo refleja los cambios sociales y culturales de cada época. Desde la funcionalidad en la prehistoria y la antigüedad, hasta la opresión femenina y finalmente la libertad en el siglo XX. La falda ha pasado por todos los estados imaginables. Y nada más por hoy. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por la historia de la falda. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.